Con una carrera de más de tres décadas, Gwen Stefani ha dejado una huella indeleble en la industria de la música. Pero su canto y composición no son las únicas razones por las que es famosa. Su estilo atrevido la distingue de sus compañeros. Quédate para conocer la evolución de su estilo. Cuando No Doubt comenzó a sonar en los 90, Stefani era conocida por llevar un bindi en la frente. Muchas personas se habían preguntado por qué usaba eso, que es tradicional de las mujeres en el sur de Asia por razones religiosas y culturales. En ese momento, salía con el bajista de No Doubt, Toni Canal, quien es descendencia india. Eso le llevó a sentirse fascinada por la cultura india, en especial la vestimenta de la madre de Canal. Como explicó Vogue en 2019, al crecer en Anaheim, nunca había pasado tiempo con alguien de la India, y su mamá siempre vestía increíble para las fiestas indias. Llevaba el bindi, joyas y esos hermosos vestidos de tela. La madre de Canal le regaló Stefani varios bindis, que parece ser la razón por la que comenzó a usarlos. Canal y Stefani se separaron durante la agotadora gira de 28 meses de su álbum Tragic Kingdom de 1995. Después de su historia de amor, el bindi también desapareció. Uno de los looks básicos de Gwen Stefani es su característico labial rojo. Comenzó a lucir atrevida con el labial rojo en los 90 y ha seguido haciéndolo desde entonces. En 2017, le dijo a Marie Claire, Cuando estoy en una presentación o una salida social, es mi color favorito y si ves fotos mías, generalmente es un rojo brillante, pero no lo uso todos los días. Me encanta el labial rojo porque se siente como un clásico, pero sigue siendo muy personal. En los años desde que se convirtió en un ícono de estilo, Stefani ha notado que los fans imitan su estilo. Como ella le reveló a Marie Claire, Tengo un recuerdo muy vívido de un encuentro en Los Ángeles y más de 300 mujeres aparecieron. Muchas de ellas vestían de rojo, era muy surrealista. Podía verme en cada uno de sus looks, pero luego cada persona parecía tan única por el resto de su maquillaje y su atuendo. Las selecciones de moda de Stefani le ayudaron a hacerse notar durante los primeros años de No Doubt. Cuando estaba en público, se la veía con camisetas sin mangas o crop tops con pantalones anchos. Como explicó en un video para Vogue en 2019, ha usado camisetas sin mangas casi toda su vida porque cree que se ve genial, así que lucía un poco tomboy pero con mucho glamour. Se aseguraba de lucir elegante de cuello hacia arriba, pero era más relajada con su ropa. Como ella lo describió, esa fue una especie de vibra para mí y siempre fue así. A medida que pasan los años, Stefani ha cambiado un poco, ya que su estilo ha evolucionado. Pero su época de tomboy sigue siendo icónica. Como le dijo a InStyle en 2014, Me gusta mezclar las cosas. Siempre me ha gustado un estilo casual y tomboy mezclado con el glamour del viejo Hollywood. Me encanta mezclar estilos que contrasten, femenino y masculino, moderno y vintage, de calle y de diseñador, glamoroso y sutil. Es encontrar el equilibrio adecuado. En 1998, Gwen Stefani hizo su primera gran transformación de estilo en los MTV Video Music Awards al posar en la alfombra roja con el pelo azul. En una entrevista con Entertainment Weekly ese año, explicó que estaba influenciada por el personaje de dibujos animados Lucero Sónico. En 2019, le reveló a Vogue que usó un gel en su cabello para lograr el color que quería. Su atuendo era un top de traje de baño azul peludo, una falda negra hecha a medida y sandalias de plataforma. Como era típico de ella, no podía faltar el lápiz labial rojo y accesorios con gemas en su rostro. En su video musical de 2021 de Let Me Reintroduce Myself, recreó ese mismo look y mostró que no ha envejecido ni un día. Un año después de salir con su cabello azul, Stefani cambió su color de nuevo, pero esta vez optó por un color rosa en los VH1 Vogue Fashion Awards de 1999. Para acompañar al cabello brillante, usó una bufanda rosa esponjosa sobre su cuello. Y no podemos olvidar los frenillos ortopédicos que lucían su radiante sonrisa. En 2019, Stefani le dijo a Vogue que optó por el cabello rosa después de pasar por una ruptura. En ese punto de su carrera, no tenía presupuesto para un estilista, y su estilo era básicamente influenciado por la cantante principal de Blondie, Debbie Harvey. Well, Stefani no tuvo su propio estilista sino hasta inicios del 2000. Pero eso no cambió tanto. Cuando llegó el momento de filmar el icónico video musical de Let Me Blow Your Mind, se puso en contacto con Andrea Lieberman, quien tuvo un gran impacto en el estilo de Stefani desde este momento. Cuando la cantante llegó a la prueba para el video, Lieberman apareció con un camión lleno de ropa y llevó todas las ideas de Stefani a otro nivel. Stefani describió a Lieberman como su alma gemela cuando se trata de moda, ya que le enseñó todo lo que había que saber. Como recordó Stefani, no me educaron de moda, no crecí en Nueva York, ni siquiera sabía quién era Vivian Westwood, no sabía nada de eso porque simplemente no estaba expuesta a esas ideas. Por supuesto, el video de Let Me Blow Your Mind fue increíble. Stefani usó los pantalones que Lieberman diseñó para ella y lució una visera en la parte superior, con una bikini brillante y una chaqueta roja con No Doubt escrito en la parte de atrás. Sin dudas, este fue uno de los momentos de moda más emblemáticos de Stefani. Después de una carrera exitosa con No Doubt, Gwen Stefani decidió tomar su carrera en solitario. En 2004, lanzó su primer álbum en solo, Love Angel Music Baby. En esta era de su carrera, se le unieron cuatro mujeres japonesas conocidas como las chicas Harajuku durante sus presentaciones, eventos de alfombra roja y videos musicales. Eran sus bailarinas de escenario y sus cómplices detrás de él, ya que Stefani declaró que su cultura también fue inspiración para su música y su estilo. Por desgracia, la cantante ha sido acusada de apropiarse de la cultura japonesa, pero ella no lo ve así. Como le dijo a Billboard en 2019, Cuando salió, creo que la gente entendió que era una reverencia artística, una cultura de la que yo era fan. Cuando eres de Anaheim y nunca viajaste fuera de tu ciudad hasta los 21 años, es una locura ir a Japón. Ella añadió, Cuando llegué y vi lo obsesionados que son con la moda, pensé que eran de los míos porque mi estilo era muy único. Me pongo a la defensiva cuando la gente lo llama apropiación cultural. Porque si no permitimos que podamos compartir culturas, ¿qué seríamos nosotros? Te enorgulleces de tu cultura y tienes tradiciones, y luego las compartes para que se creen cosas nuevas. A mediados de la década de 2000, estaba claro que Gwen Stefani tenía pasión por la moda. Así que, cuando lanzó su marca de moda Lamb era de esperarse. En ese momento, esperaba distinguirse de otras celebridades de moda. En 2005, reveló a Billboard, Lo que es diferente es la forma en que pongo las cosas juntas. Y si miras dentro de los pantalones, encontrarás detalles secretos ahí. Ella también señaló, La música y la moda, todo proviene del mismo lugar de la creatividad. No veo por qué ningún músico que tenga estilo o preste atención a la moda no pueda hacerlo. Es una extensión de mi personalidad. No puedo explicar por qué me gusta. Siempre ha sido así para mí, como la pizza. Y Lamb no sería la única línea de moda de Stefani, ya que lanzaría otra etiqueta llamada Harajuku Lovers. Ambas líneas mostraron ser muy populares y convirtieron a Stefani en un magnate del negocio. Cuando recibió el premio Fashion Icon en los People's Choice Awards de 2019, se anunció que sus líneas de moda junto con sus colecciones de gafas y fragancias habían ganado más de mil millones de dólares en ventas. Todo eso ha contribuido a su patrimonio estimado de 150 millones de dólares. Stefani ha sido coach en el programa de competencia de canto de NBC, Du Bois, por varios años. Se unió al programa durante la temporada 7 y también fue coach de tiempo completo en las temporadas 9, 12, 17 y 19. Se aseguró que su tiempo en el programa haya demostrado su sensibilidad a la moda. En una publicación de Instagram en noviembre de 2020, posó en el set con una chaqueta universitaria roja y blanca con detalles florales. Combinó el look con un jersey negro mediante maquias negras y unos pantaloncillos de mezclilla con ruedos deshilachados. Completó el conjunto con botas de látex negro hasta los muslos y uñas acrílicas. También tenía su cabello rubio recogido en una cola de caballo y su labial rojo intenso. Durante la misma temporada, Stefani mostró su versatilidad y cautivó con un elegante vestido rosa pálido de plumas que publicó en Instagram al mes siguiente. Lo usó con unas botas rosas hasta los muslos y su cabello en un moño. No es difícil ver por qué uno de sus compañeros se enamoró de ella. Gwen Stefani y Blake Shelton se conocieron en el set de The Boys en abril de 2014. Para el siguiente noviembre, han sido oficiales y, desde entonces, han sido una de las parejas más comentadas de la cultura pop. En 2021, su relación sigue siendo fuerte, tan fuerte que Stefani ha sido influenciada tanto por el ritmo como por el vestuario de Shelton. Musicalmente, el dúo ha colaborado en varias canciones e incluso encabezó la lista de Us Country Airplay con las canciones Nobody But You y Happy Anywhere. Stefani ha conquistado muchos géneros durante su carrera, pero nunca había abordado el country antes de conectarse con Shelton. La moda de Stefani siempre está evolucionando, por lo que igual se habría probado nuevos atuendos, incluso si nunca hubiera conocido a Shelton. Pero no podemos negar que los sombreros de vaquero y las camisas a cuadros se infiltraron en su guardarropas. Esta influencia es obvia en el video musical Let Me Reintroduce Myself, en el que usa una camisa a cuadros, y la obra de arte promocional de Slow Club, en la que sostiene un gran sombrero de vaquero plateado. En 2017, Gwen Stefani se puso un poco festiva al lanzar su primer álbum navideño, You Make It Feel Like Christmas. La alegre colección contó con algunas canciones originales, así como clásicos como Silent Night, Santa Baby y Jingle Bells. La canción principal fue una colaboración con, obviamente, Blake Shelton. Después de debutar en las listas, Stefani se ha metido en el espíritu festivo durante la temporada navideña y ha promocionado el material en varios eventos. Por supuesto, no debería sorprendernos que lo hiciera con tanto estilo. En noviembre de 2017, Stefani lució un vestido dorado en un encuentro en The Grove, en Los Ángeles. Ese mismo año apareció en el show de Ellen DeGeneres y deslumbró con un vestido brillante mientras cantaba Jingle Bells. En 2020, se le vio en el evento Christmas in Rockefeller Center en Nueva York con un vestido rosa y guantes negros largos. Gracias, Gwen, por todos los recuerdos festivos, pero lo más importante, la moda. No podemos esperar por todos los looks que están por venir. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Pronto tendremos más videos de Nicki Swift en español sobre tus estrellas favoritas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!